Agradecer al alcalde de Miraflores por todo el apoyo que nos ha dado. Hemos tenido en Miraflores, en el Skate Park, Urban Blue Day con toda la ayuda que nos ha dado la Municipalidad de Miraflores para que los chicos con autismo puedan hacer skate y puedan ver los actos acrobáticos de los jóvenes profesionales, de los campeones mundiales. También hemos tenido aquí el gole por el autismo en el Bonilla, hemos tenido el reto que el alcalde se impuso, bueno para él no es un reto porque es deportista, pero lanzarse en parapente para hacer un llamado de atención a la población. Y todos los espacios que la Municipalidad nos ha cedido para que la gente se pueda juntar en un lugar centro y puedan venir a visibilizar esta condición que es el autismo. No voy a repetir lo que siempre digo al respecto, pero quiero decirle una vez más a los padres que no están solos. Está ASPAO, está Autismo Perú, está el Centro Cerrito Azul, está Soy Autista y que somos organizaciones que tenemos hijos con autismo, que sumamos miles de personas en el Perú y que por lo tanto no estamos solas y menos aún con las autoridades tan competentes como el Congreso que nos dio la ley y Municipalidad de Miraflores que incluye dentro de su planilla a personas con habilidades diferentes y personas con autismo. Esta fiesta de generación de conciencia de lo que es el autismo y cómo tenemos nosotros que tener una interacción con personas que puedan tener autismo. Son seres humanos, son personas como tú, como yo, como cualquiera de nosotros y tenemos que tener una integración y una verdadera concepción de lo que es la inclusión de las personas. Mira, esto pasa desde un tema de generar conciencia hasta de incorporar a personas que tienen autismo a todas las actividades comunes y corrientes que tiene la sociedad. Y eso es algo que nosotros estamos haciendo. Tenemos un trabajo muy fuerte con las personas con algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido también tenemos personas que están trabajando con nosotros. Yo quiero agradecerle a Mila Guamán porque ella es la piedra angular de este gran trabajo, de concientizar y de hacer que la sociedad en general sea con el empresariado, con personas naturales, personas jurídicas en general, se unan a poder apoyar esta gran marcha y esta fiesta, como tú dices, de alegría y de generar conciencia de lo que es el autismo. Gracias por ver el video.